Música Ok, inicio, en la mesa Vamos Hernán, me imagino que bajaste el salto ese que tenías ahí, montaste otro Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya va a buen ritmo! ¿Sabes el problema de tener un Jeep? ¡Rayko Acosta! ¡Rayko Acosta! ¡Rayko Acosta! En su CJ7 ¡Rayko Acosta! ¡Lleva buen ritmo! ¡Pero no es Rayko del líder! ¿Usted no es Rayko del líder? Por ahí una mujer gritando ¡Es Rayko! No, no es Rayko del líder Ok Ok, conquistoso ¡A ver! ¡A ver! ¡Es un Toyota 100% original! ¡Eso no tiene nada! ¡Es un Toyota 100% Un carro años 60 y pico! ¿Quién quedó en el hueco? ¡Sí! ¡No valía la pena regresar! ¡Esta valla está acomodada! ¡El pana Tony Junquito! ¿Dónde está? ¡Pero ha venido Tony Junquito! ¡Pero ha venido Tony Junquito! ¡El moreno! ¡Legre, señora! ¡Legre! 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 ¡Pero aquí están diciendo que estamos en el alcalde! ¡Legre! ¡Ucu Iraq! ¡Ajá! ¡Vale! ¡Dile! ¡Vale! ¡Vale! Por aquí están diciendo que estamos en el alcalde! A ver la prueba especial, a ver cómo trabaja este CJ original. ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo para ese piloto! ¡Luis! ¡Toni Junquito! Ok, cuando diga el juega de pista, ¡tiempo para ese piloto! ¡Toni Junquito con buen ritmo! ¡100% Jim! Ok, el pana va para Boquecagua. ¡Toni Junquito con buen ritmo! ¡Toni Junquito con buen ritmo! ¡Luis! ¡Toni Junquito con buen ritmo! ¿Qué pasó aquí, pana? Ah, vale, una bulla para ese piloto. Venía muy bien. Una bulla, una bulla. Pana, venía súper bien, vale. Hugo, un poquito de suspensión y un susto. Tráelo, tráelo, tráelo. Tráelo, Roberto. Mira, Jackie Chan, ve acá. ¿Sabe, mi pana? Muy bien. Ahora, prevenido el pan, Alejandro García Lacheroqui. Vamos a ver si Alejandro va por el segundo lugar o el primero. Vamos a ver qué hace Alejandro. Alejandro García. Alejandro García. Último competidor del día. Alejandro García. Alejandro García. Cuéu. Patrítico. Tampoc. Tampoc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!